En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos días leía en un artículo una frase que me gustó mucho. Decía nosotros, los católicos, como creemos que la verdad existe, la verdad es una persona, Cristo, y la verdad es la enseñanza de esa persona. Como creemos que la verdad existe, somos intransigentes. En cuestión de principios no podemos ceder. Pero, en cambio, esa verdad, esa persona es también misericordia. No solamente es el Dios verdadero, es también el Dios misericordioso. Y por eso tenemos que ser misericordiosos con las personas. Y añadía la cita. En cambio, los que no tienen principios, los que no creen que la verdad existen que la verdad exista, son teóricamente muy permisivos, muy tolerantes con esos principios. Pero son muy intransigentes con las personas. Justo lo contrario que nosotros. Esta podría ser una frase tipo de esas de Chesterton que daban la vuelta a la realidad y te hacían verla de otra manera. Pero es una frase que refleja de verdad lo que está pasando. Los supuestamente tolerantes se han convertido en radicalmente, agresivamente intolerantes con los que no son tolerantes. De tal manera que hoy, lo que no se puede ser, porque hay coacción, persecución, insultos de todo tipo, lo que no se puede ser es no tolerante. Los tolerantes, en teoría, se han vuelto intolerantes, perseguidores, dictadores. Y si no basta con ver lo que sucede con el que no está de acuerdo con la ideología de género. No me refiero solo a los católicos, cuando veo lo que está pasando a grandes escritores y escritoras que se han manifestado en contra. Simplemente por decir que la mujer es mujer porque físicamente lo es. Hay que ver lo que le ha sucedido a la autora de Harry Potter, por ejemplo. Por decir eso. O lo que sucede cuando una deportista mujer de alterofilia, por ejemplo, o de salto, dice que está en desventaja con un hombre que dice ser mujer, porque tiene más fuerza que ella. Los teóricamente tolerantes se han convertido en agresivos intolerantes. Lo padecemos todos los días. Ellos dicen, teóricamente, que puedes pensar lo que quieras, pero si no piensas como ellos, es decir, si consideras que la verdad existe, que la biología tiene una palabra que decir, si no piensas como ellos, te atacan. Es una paradoja, pero es real. Nadie más intolerante hoy, nadie más inquisidor, nadie más agresivo, nadie más violento, nadie más dictador, y pongamos ahí a la palabra dictador los adjetivos que uno quiera, nazi o fascista o comunista, nadie más dictador, incluso llegando a la sangre, que los aparentemente tolerantes. Ya no se trata de que tú reclames el derecho a, por ejemplo, abortar. Ahora se trata de que no puedes hacer objeción de conciencia si eres médico y no quieres colaborar en un aborto porque tu conciencia te lo prohíbe. Hay que obligarle a ese médico. Los tolerantes son hoy los peores dictadores en la práctica y lo sufrimos. En cambio, repito, el católico es intransigente con la doctrina. No podemos ceder. Pero es misericordioso con la persona porque somos conscientes, todos nosotros, precisamente porque tenemos las ideas claras, somos conscientes de que somos pecadores y somos conscientes de esta enseñanza de Cristo que nos da el Evangelio de hoy. La medida que uses la usarán contigo. Y no reclamamos tolerancia, pedimos misericordia. Y no damos tolerancia, damos misericordia. La tolerancia se aplica a las ideas. Yo no puedo tolerar que me digan que dos y dos son cinco. Lo siento, pero es que no puedo tolerarlo. El relativismo destruye la verdad, destruye la convivencia, destruye la posibilidad de ponernos de acuerdo en lo que sea. En cambio, sabiendo que somos pecadores, el católico se esfuerza y tiene que esforzarse continuamente por ser misericordioso. No estoy de acuerdo con lo que tú haces, pero te quiero. Cuando a veces me preguntan padres, madres, sobre cómo comportarse cuando un hijo o una hija le dice que es gay o lesbiana, le digo, es tu hijo, es tu hija. Eso es sagrado. No puedes romper los vínculos con tu hijo o con tu hija. Tu hijo o tu hija quizá tengan a lo largo de su vida muchas parejas, no lo sé, pero solo tendrán un padre y una madre y te necesitan. No rompan los vínculos con tus hijos. Y lo mismo se puede aplicar cuando se van de casa siendo heterosexuales a vivir con su compañero o con su compañera. Mantén los principios claros. Hijo, esto que estás haciendo no me gusta. Yo no estoy de acuerdo. No me puedes pedir que colabore con ello. Porque también tú tienes que respetar mi conciencia. Me pides que respete la tuya y yo te pido que respetes la mía. Pero tú eres mi hijo. Y cuando, por ejemplo, es un padre el que comete un delito, el que sea un delito de sangre, un delito de robo, es tu padre. Eso no significa que le justifiques, que le aplaudas o que colabores con él en el próximo robo o en el próximo crimen. Pero es tu padre. Esto es lo que nos enseña Jesús. Inflexibles. Con las ideas. Misericordioso. Con las personas. Esto es lo que nos enseña Jesús. Porque es lo que necesitamos. Necesitamos que nos digan la verdad. Y no cómo vamos a cambiar. Y necesitamos que nos levanten cuando caemos. El mundo hace justo lo contrario. Tienes que ser totalmente relativista y que te dé lo mismo matar que no matar, robar, que no robar. Siempre y cuando, lógico, no mates a ellos o no les robes a ellos. Mates a los inocentes como los no nacidos. O robes a los pobres que no pueden defenderse. Tienes que ser totalmente tolerante. Y si no lo eres, persecución. Y si no lo eres, proscrito, acoso. Afortunadamente, somos católicos. Qué gran suerte tenemos de seguir a Jesús. Que nos ha enseñado que es la verdad. Que nos ha enseñado a dar la vida por la verdad. Pero también nos ha enseñado qué es la misericordia. Y cómo tenemos siempre que tratar con misericordia. Porque esa medida la necesitaremos para nosotros. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!